Soñé que viví a mi madre Y al rato me desperté Y vi que todo esto era mentira Yo quiero soñar otra vez ¡Vaya! Lo que hay ¡Vale! Y una hija, la mala madre La vendió por dinero Y una hija, una mala madre Pero no tuvo presente Le vino el castigo a luego Y lo pagó con la muerte Y una hija, una hija, la mala madre Y ese Dios tan poderoso Que dice la gente que hay Y ese Dios tan poderoso ¿Cómo puede consentir Que uno viva tan dichoso Y otro no pueda vivir ¡Vale! ¡Vale!